El día 18 de julio del presente mes Esta feria termina el 28 de julio y en ella estaremos presentando las mejores ganaderías Tenemos aproximadamente 644 ejemplares de ganado inscritos que van a participar en este evento y tenemos un poco más de 160 expositores comerciales al día de hoy y esperamos que al día 18 que estamos inaugurando la feria poder contar con más de 200 expositores comerciales En este evento tendremos la participación de ganaderos e invitados especiales de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá y de Nicaragua y como invitados especiales tendremos delegaciones de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Brasil y de otros países amigos de Nicaragua Tendremos juzgamientos de diferentes razas durante el concurso de la feria y tendremos también nuestro evento de show de gala una cena de gala con todos los expositores comerciales es importante destacar es importante destacar que este es nuestro 25 aniversario que no pudimos conmemorar en el 2018 debido a la situación sociopolítica del país hoy nos abocamos a desarrollar este evento como una necesidad que tenemos los productores sobre todo el sector agropecuario y el sector comercial de aportar un granito de arena en estos momentos difíciles que vive Nicaragua no hacerlo significaría que no podríamos asegurar el alimento en la mesa de todos los nicaragüenses y eso es algo que no puede esperar porque nosotros el productor cuando produce lo hace con el entusiasmo y con el espíritu de que lo que producimos es para todos los nicaragüenses y todo lo que necesitamos los seres humanos y sin distingos de colores que es lo que tratamos de hacer y por eso nuestro lema de sin productores no hay comida tendremos en el pica eventos atractivos para niños vamos a desarrollar también los eventos profesionales de rodeo y la animación que va a estar de manera permanente con música en el parque para los nicaragüenses que deseen visitarnos queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los nicaragüenses a que participen con nosotros que vengan a hacer sus compras, que vengan a recrearse un poco esta feria está exonerada del IGB para todos aquellos que quieran visitarnos y que quieran hacer sus compras van a poder encontrar aquí diferentes artículos comerciales y todo lo que se requiere para el hogar y para el sector productivo, para el campo creemos que va a ser un evento con mucha participación nuestra campaña en redes sociales y por supuesto con la ayuda de ustedes de los medios de comunicación sabemos que lo vamos a lograr porque hay mucho interés de participar en este tipo de eventos pero recordemos que no siempre se hace un evento como este este es un evento regional y el hecho de que estemos conmemorando nuestro 25 aniversario y que también este sea un evento exonerado del IVA eso lo hace más atractivo con la ayuda de ustedes pues creo que lo vamos a lograr quisiera pasarle la palabra aquí al secretario del comité permanente como bien decía el presidente esta es la 25 exposición permanente de manera permanente en Nicaragua un evento importante para la región y en especial para el país además tendremos ya inscrito y confirmado al día de hoy más de 80 expositores ganaderos más de 160 expositores comerciales tendremos una subasta ganadera que se empezó a hacer en la feria nacional pasada en los meses anteriores y este año en el marco de la 25 exposición permanente de Xpica vamos a tener una subasta ganadera de ganado puro de registro de diferentes razas tanto en leche como en carne y sus cruces pero certificados inscritos a la feria y con revisión de parte de la feria de animales garantizados a nivel de subasta invitamos a los ganaderos y a los productores del país a visitarnos esta subasta será el jueves 26 jueves 25 de julio a las 6 de la tarde en la arena de jugamiento es muy importante ya que pueden adquirir animales de buena calidad genética en la subasta también también Xpica y el comité organizador como tal ha puesto el valor de la entrada a un precio módico tan solo 40 córdobas antes era más cara pero queremos que todos tengan la oportunidad de visitar el parque de ferias también y tener acceso a las diferentes actividades en los 11 días de feria entonces solo 40 córdobas costará la entrada al parque de ferias los niños menores de 12 años no pagan entrada y tendremos diferentes actividades como mencionaba Don Oscar pero también tenemos el rodeo el rodeo profesional la monta de toros durante 6 7 noches de los 11 días que dura la feria de jueves a domingo el martes 23 tendremos un rodeo juvenil que es la competencia también de jóvenes que es muy bueno siempre ha sido muy bueno el rodeo juvenil y posteriormente volveremos a tener rodeo los días viernes 26 sábado 27 y domingo 28 con el cierre un campeonato internacional en la parte de rodeo es importante también a los productores mencionarles que vengan y visiten el parque de ferias realmente los ganaderos y tanto los expositores comerciales tendrán aparte de estar exentos de IVA en la parte comercial tendrán muy buenos precios muy buenas ofertas y es una oportunidad para adquirir semovientes animales genéticas de primera calidad de primera mano tenemos la confirmación de países como Guatemala Costa Rica Panamá y Honduras que van a estar presentes y es de mencionar la importancia porque como bien decíamos esto es un evento regional que ha incidido en la ganadería nicaragüense por 25 años y no solo en la de Nicaragua también en la región por el comercio que se da a nivel ganadero de genética es un punto de reunión un punto de convergencia de comercio de conocimiento de especialistas de personalidades de jueces de técnicos de estudiantes por lo cual es de suma importancia para el país agradecemos de antemano el apoyo a los países de Centroamérica que nos están apoyando y que vienen decididamente a Nicaragua en pro de la ganadería de la región es la misión de EXPIC en la región conservar el patrimonio ganadero y impulsar la comercialización y el mejoramiento genético por lo cual agradecemos a estos países que también ya están confirmados para venir además de eso tendremos algunas actividades especiales como la visita de los clubes de motos de Harley Davidson de autos clásicos también que estarán en el parque de feria todos fines de semana los dos sábados el sábado 20 y el sábado 27 estarán en el parque de feria así que todos los amantes de las motos y de los autos modificados o clásicos estarán aquí haciendo exhibiciones en el parque de feria y los invitamos a acompañarnos y agradecemos de antemano también a estos clubes de Harley Davidson y de autos clásicos y modificados que estarán presentes en esta 25 exposición que el piso va a estar